Y para que la goce, sonido, bombistar, José Luis Cruz y publicidades inquieta, es a Nathalie. Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, mejor me voy a alejar. Para que fingieras tanto amor. Para que fingieras tanto amor. Que Diosito lindo lo tenga en Santa Gloria, siempre recordado, siempre en la memoria, toda esta raza loca. Ya presentes esta noche, metálicos, cafeteros, niños locos, adultos tíos, trapiersos, vagos 18. Todos vagos, 818, sí señor, es el Chivo, atentamente el Chivo, Red Band, New Jersey ya presentes, siempre la Pancho Manía. Es un chico, es la Pancho Manía. Ajá, es la Pana, es la Prima. Un chico, es la Pana, 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 es la Pana. El Joker, el Rufes, este Paca, ahí está para Vamos a la gran familia mexicana, Tracy Jóvis La Trinidad de Pan, muy bienvenidos, Panchazo Perrón Siempre la Panchomanía, buenas noches Organización, leyenda latina, hoy contigo Sonido Pancho Andale pollito, andale pollito Ahí va, ese pollito El Rey, se reconoce por su trono La regla por su corona, Tracy Jóvis Hasta la victoria, gran familia mexicana Toda la banda más cabrona y chingona Toda la Valle Sur, Scrappy Muñeco, el Rufes, el Primo El Joker, Rufes, Vaca El Rufes, por la gran familia mexicana Panchazo Perrón Sentimos los dos Es por mucho tiempo que llevamos Venga, ritmo sabroso esta noche Y para que la goce Sonido, bombista Andale Los nuevos de los nuevos Grupo YCC La banda sonidera No se necesita Ser profeta Para que sepan Que Sonido Pancho El mejor del planeta Ahí está para Al internacional Rojas Rojas Ya presenta a mi compadre Esta noche Inquieto Vásquez Molino Galindo Jorge Flores El Amoroso El Lucho Flores Es el místico Magnífico David Limón Ahí está para las clans Juan Pusísimo Rubén Ahí está para el telón Es el místico Rubén Rivera El Junior Ya presente Es el Teteco Mayor Cortés Lilia Sar Eso lo dice Gerardo Rosas Es el pequeño rey Indianápolis Hoy contigo Sonido Pancho Pancho Soperrón Pan, 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 pan Pancho Ahí con mi compadre Ya no, ya no Que viva Gerardo Rosas Y su pequeño rey Pancho Soperrón Pan, 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 pan Pancho Esta noche Así iniciamos Iniciamos Bienvenidos Esta noche Ya llegaron Dos chiverines Conquistadores de la cumbia Dos más chingones Y cabrones Tan manía récords Carlitos Jonathan DJ Luca Este es de cumbias Dien carnalito mix Este es Raymundo Hoy contigo Sonido Pancho Siempre la Pancho Manía Pancho Soperrón Pan, 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 pancho Oye, pero con sabor Alba, por familia García Con Rubino y Gersin Hoy presentes Siempre la Pancho Manía Para vivir La Pancho Manía 100% sonido Pancho De puro corazón Oruncio Hernández Cholo, Bebé, Flaco, Miki Ese callo El Chate, el Kiko Isclahuaca Estado de México Pancho Soperrón Dos En esta relación Pan, 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 panko Los nuevos de los nuevos Para el cabal Esnoce Los muy famosos Donos De Michael Hoy consumir Pancho Quiero mis saludos Bien Poderoso Hola Yo llego Jerandro Rosas Andere Crientos Pan, 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 pan Vamnos Magnífico David Limón Hoy presente Este Rubén Télez, Miguel Rosas Yudy Palacios Son de Magir, Son de La Roca Ahí está para Iván Babas Mayolo Cortés Lili Star, Miguel Rojas Son de Androbe, Marcio en Wisconsin Hoy presentes Julián Escarlitos Hasta México, este Richie Pérez Gerardo Rosas Pancho Soperrón Oye, pero qué sabor ¡Vámonos! ¡Ega Rimos Sabroso! ¡Allá todos los callejeros! ¡La familia! ¡Pueden yo no yersen! ¡Pago Apuelo, Punta, Suspán, Estrapiezo, Cayo! ¡El Mangas! ¡Siempre la Panchomanía! ¡La Panchomanía! ¡Ándele con mucho sabor! ¡Esta noche! ¡Ándele! ¡Ahí va! No te pido El Cielo Ni el Mar Son una rola Y nada más La Cumbia Quister Es noche Organización Gracie Gómez Ya viene más adelante Don Poyezur Scrap y Muñeco Don La Banda Gran Familia Pancho Soperrón El Caballero de Hierro Sonido Y audio De Maiko Pérez Un saludo para Ciepra S. Cazanoa Hasta Filadelfia Esta noche Pancho Soperrón Antonio Lénez Municipal Callejeros Guedillo, New Jersey Pancho Soperrón Pan, 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 pan Hola mis aijados Ya llegaron Buenas noches Pancho Soperrón Pan, 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 pan Sonido Amigos de Jesús Jesús Records Escándalo Latino Ya presento a mi compadre Siempre la Panchomanía Siempre la Panchomanía Para La Dinastía Este mayo presente Sonido Hoy con suy Pancho Buenas noches Bienvenidos Ándale para Sonido Escuadrones y Panchitos Tímido, hombre, manota, chinateco, payaso Indio, cholo, grande, perico, homie Versuchicola Solo Damon Boys Diamond Boy ya presentes Escuadrones y Panchitos Loco Sleepy Atapalalo, toro Barrio, escuadrón Pancho Soperrón Pan, 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 pan Sonido Jesús Records Escándalo Latino Siempre la Panchomanía Esta noche Escatos Plus Ahora familia mecana Sala, Sala Guerrero Ya presentes hoy Sí, señor Pancho Soperrón Para ellos Pan, 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 pan Pancho La banda que hoy ya nos está acompañando Norbuena Claro que sí Hay que Están presentes con nosotros Gracias